En el orden del día, el señor Presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que regula el ejercicio de los derechos a recibir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Paz. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificando la discusión inmediata. La iniciativa comprobada en general el 2 de agosto de 2017 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Gobierno de Centralización y Regionalización y con un informe de la Comisión de Hacienda. La Comisión de Gobierno hace presente que todas las normas del proyecto con excepción de su artículo séptimo transitorio deben ser aprobadas con joron calificado sin perjuicio de una de joron orgánico que se identificará más adelante. En virtud de lo dispuesto en el inicio segundo del artículo 126b de la Constitución Política de la República. Asimismo, consignas deben ser aprobadas como normas orgánicas constitucionales los artículos 32 y 54. La Comisión de Gobierno de Desensualización y Reinflación deja contarse para los efectos reglamentarios de que los artículos 3, 11, 15, 25, 27, 30, 36, 37, 39, 41 a 44, 46, 50, 58 y 59 permanentes y los artículos 4, 5 y 7 transitorios no fueron objeto de indicaciones ni modificaciones las cuales disposiciones que deben darse por aprobadas salvo que alguna señora senadora o algún señor senador con acuerdo unánime en el presente solicite su discusión. Ahora bien, hay que dejar constancia el quórum respecto de todos ellos con excepción del artículo séptimo transitorio porque son normas de quórum calificado que requieren 19 votos favorables. Con el mismo quórum de 19 votos deben ser aprobados en particular los artículos 4, 7, 8, 21, 24, 32, 33 y 40 permanentes y los artículos 1º a 3º transitorios disposiciones que no tuvieron modificaciones en el segundo informe. De ellos, el artículo 32 es una norma de rango orgánico constitucional tampoco tuvo modificaciones en el segundo informe pero requiere 21 votos favorables. La Comisión de Gobierno además realizó diversas enmiendas al texto aprobado en general todas las cuales aprobó por unanimidad con excepción de una de ellas que se le apuesta en discusión y votación oportunamente. Y la Comisión de Hacienda por su parte se pronunció acerca de las normas de su competencia y no introdujo modificaciones al texto despachado por la Comisión de Gobierno. Cabe recordar que las enmiendas unánimas deben ser votadas sin debate salvo que alguna señora senadora o algún señor senador solicite su intención de impugnar la proposición o existan indicaciones renovadas. Todas las enmiendas unánimas con excepción de la recaída en el artículo 54 son normas de acuerdo calificado por lo que requieren 19 votos favorables. La del 54, como ya se dijo, es una norma orgánica constitucional requiere 21 votos favorables. Su señoría tiene en la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general desmienda realizada por la Comisión de Gobierno, descentralización o visualización y el texto como quedaría aprobarse esta modificación. Y consiguiente, su señoría, que así pareciera, correspondería hacer una sola votación para reunir los coros correspondientes naturalmente sin perjuicio de la votación separada de la norma que fue aprobada solo por mayoría que sería votada y discutida. En primer lugar, quisiera pedir la autorización de la sala para que entre el subsecretario de Desarrollo Regional, don Ricardo Cifuente. ¿Abrir de acuerdo? Sí. ¿Aprobado? Bien. Abrimos la votación para poder pronunciar sobre todas las normas que no han requerido, no han tenido modificaciones que fueron aprobadas por unanimidad y que no han sido solicitadas votación separada. Se abre la votación. Tiene la palabra, en fundamentación, el senador Quintero. Gracias, presidente. Aprovecho la oportunidad de saludar a todos los representantes del pueblo Rapa Nui que han venido a ver esta votación. Gracias, señor presidente. Señor presidente, como se señaló en la discusión en general, este proyecto surge de las reformas constitucionales de los años 2007 y 2012, referidas a los territorios especiales, en especial a la norma del artículo 126b, según la cual los derechos a recibir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República, garantizado en el numeral 1-7 del artículo 19, se ejercerán en dichos territorios en la forma que determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio, las que deberán ser de cuero calificado, como lo ha dicho el secretario. En virtud de ellas, el presente proyecto de ley regula la circulación de personas no pertenecientes al pueblo Rapa Nui que ingresen a la isla de Paz, regula su permanencia que por regla general no podrá extenderse más allá de los 30 días con las excepciones correspondientes y establece instrumentos técnicos que permitan medir la capacidad de carga de la isla y adoptar las medidas administrativas de control en caso de superar ciertos límites. La Comisión realizó cambios al artículo 6to que se refiere a las personas autorizadas para pertenecer sobre el plazo máximo de 30 días, considerando las distintas situaciones que se plantearon respecto del derecho de familia y laboral. A modo de ejemplo, en materia de familia se consideró en la regulación a los ascendientes y se releva la relación parental en sí misma. Además, se consideran todas las situaciones legales y de hechos que podrían producirse provocando no afectar a las familias. A modo de ejemplo, en materia de familia se consideró en la regulación a los ascendientes y se releva la relación parental en sí misma. Además, se consideran todas las situaciones legales y de hechos que podrían producirse procurando no afectar a las familias. En materia de laboral se precisa que el personal contratado por los órganos del Estado puede serlo en cualquier calidad y para el caso de personas que cumplan en el territorio especial funciones por cuenta de un concesionario de servicio público o de una empresa que haya celebrado un contrato con el Estado se considera que él y su familia deberán hacer abandono del territorio especial en el plazo de 30 días por cuenta del concesionario o empresa contratante. Se acordó que el plazo establecido en el artículo 12 de la ley propuesta 8 años será de 6 años para dictar el decreto que establece la capacidad de carga demográfica y el plazo establecido en el artículo 13 que decía 4 años será de 5 años para que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública realice un estudio de gestión de la capacidad de carga demográfica. Asimismo, se eliminó el artículo que se incorporó en la Cámara de Diputados que establecía una restricción ya no de ingreso a la isla sino que de movilidad dentro del territorio que afectaría incluso a los mismos se modifica la nomenclatura a la luz de la legislación sobre elección de gobernadores por lo que se cambia la expresión intendente por delegado presidencial y la expresión gobernación por delegación presidencial. Se establecen resguardos adicionales para niños y niñas y adolescentes incorporándose a la realización de un informe técnico distinto de un eventual informe técnico del tributo de familia porque siempre existe la posibilidad de recurrir a dicha instancia y podría generarse una decisión anticipada para un caso particular. Asimismo, se modificó el procedimiento jurisdiccional considerado recogiendo las recomendaciones de la Excelentísima Corte Suprema relativas a la tramitación electrónica y evitar las relaciones innecesarias. Por último, se incorporó una nueva facultad para el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para que en los casos en que se declare la latencia o saturación de conformidad o dispuesto en los artículos 18 y 20 de la presente ley pueda decretar medidas de restricción a la circulación de vehículos motorizados con excepción de los vehículos de emergencia las cuales sólo podrán decretarse y extenderse durante la vigencia de los estados señalados. Quiero, Presidente, pedir la unanimidad de la sala por un pequeño lapso que hubo en la transcripción de esta ley. El artículo sexto enumera en cada uno de sus literales a las personas habilitadas para permanecer más allá del plazo legal de 30 días. Dentro de ellas se encuentra el padre o madre y el cónyugo de las personas pertenecientes al pueblo de los reparoidios. Esta habilitación se hace extensiva a ciertos parientes de estas personas habilitadas. La Comisión aprobó reemplazar el término padres por ascendientes cada vez que numeraba a estos parientes en los respectivos literales. Sin embargo en el informe final en el literal y no se efectuó este reemplazo lo que debe ser corregido en esta instancia. Por lo tanto solicito se recabe la unanimidad de la sala para modificar el literal y del artículo sexto la expresión padres por ascendiente. Es todo lo que puede informar el presidente. Tiene la palabra el senador Ricardo Lago. Muchas gracias señor presidente. Finalmente estamos votando este proyecto de ley en el Senado. Recuerdo hace no mucho tiempo hace mucho tiempo perdón votamos la reforma constitucional que iba a permitir darle un tratamiento especial al derecho de trasladarse residir y permanecer en Isla de Pascua a través de la reforma constitucional y lo que viene a ser este proyecto de ley finalmente es regular una situación que es una excepción muy grande y muy fuerte al derecho constitucional de desplazarse que tenemos los chilenos por el territorio nacional. Sin embargo las características especiales de Isla de Pascua con sus 166.000 kilómetros cuadrados el desarrollo que ha tenido Rapanui el flujo del turismo y el número de residentes no Rapanui que han optado por vivir en Isla de Pascua ha requerido este proyecto de ley que como digo es una excepción muy fuerte al derecho constitucional instalación artículo 19 de trasladarse y residir en cualquier parte del territorio nacional. Sin embargo una medida necesaria creo que se ha hecho un esfuerzo más que genuino de dar cuenta también de las realidades de Rapanui acá por ejemplo y lo mencionaba el senador informante senador Quintero cuando hablamos del derecho de las personas a recibir se habla de la etnia Rapanui pero también desde el punto de vista no solamente jurídico respecto a lo que son matrimonios o acuerdos civiles sino también relaciones de hecho que son excepcionalmente reguladas en nuestro tratamiento jurídico en materia de familia y acá en este proyecto también lo asume y parece que manera correcta. Quiero señalar de que el tema de Rapanui requiere medidas excepcionales porque es una situación excepcional no solamente por lo que es geográficamente donde está ubicado ya a 5 horas y media en avión con una cultura distinta con un idioma distinta con un régimen distinto al de los chilenos continentales y eso obliga y hace necesario tener medidas que son extremadamente fuertes y diferenciadoras que no se apliquen en otra parte de Chile quiero recordar en estos escasos minutos que llegar a este punto ha sido difícil